En lo que va del año, la institución ya tramitó de manera judicial 87 denuncias contra patronos por el incumplimiento en el pago de salarios, horas exas y hasta el no aseguramiento ante la CACO Saricense de Seguro Social. De esas denuncias, unas 25 se lograron conciliar, lo que trae un beneficio a los trabajadores quienes las presentan. La intención del Ministerio es buscar las mejores alternativas para que el patrono cumpla con sus deberes y no tengan que llegar a juicios y largos procesos. Tenemos denuncias importantes donde el patrono se ha acercado más a lo que es la figura de la conciliación. Antes no se conciliaba tanto, el patrono pues estaba un poco más escéptico en conciliar, pero ahora sí se lleva más a cabo la figura de conciliación, que es importante para nosotros, dado que el cumplimiento es más expedito. A la sede regional del Ministerio llegan decenas de personas a diario a presentar diferentes denuncias por incumplimiento, lo que lleva a cabo una serie de procesos conciliadores. Constantemente están llegando denuncias. Nosotros aquí en el Ministerio de Trabajo, en la región Brunca, manejamos dos áreas, lo que es el área de conciliación y lo que es el área de inspección. En el área de conciliación constantemente llegan personas para solicitar que sus derechos sean reconocidos o bien para ver algún tipo de asesoría en materia laboral. En eso tenemos también la figura de conciliación en sede administrativa, que en el último estudio que realizamos, el 80% de las conciliaciones en sede administrativa han resultado favorables en esta oficina regional. También funcionarios de la institución realizan visitas constantes a las diferentes empresas para conocer el cumplimiento. En lo que va de este año ya llevan unas 420 visitas. Cada inspector tiene como asignación, por decirlo en esos términos, que realizar 20 visitas por mes, lo cual implica una visita, pero muchas veces dura un poco más, dada la complejidad de los centros de trabajo. Hay un inspector que está en un plan piloto a nivel regional, donde está realizando visitas en todos los centros de trabajo con más de 50 trabajadores. En el Ministerio de Trabajo afirman que continúan recibiendo a la población.